Bueno, buenos días. Hola a todos los oyentes, gracias por la invitación, Mónica. Mirá, hemos pasado un año realmente muy difícil para los niños típicos, sobre todo, y para aquellos que tienen dificultades, realmente ha sido un año casi perdido. Yo lo que creo es que no solamente se ha perdido en términos de contenido, sino que el hecho de tener que ser promovidos, porque hay una cuestión que hasta te diría que es matemática, no se puede estancar la sucesión en el paso de año a año, digamos, no se puede acumular cantidad de alumnos en la repitencia, porque si no sería un, digamos, ahí sí colapsaría el sistema educativo, entonces necesariamente hay que promoverlo. Ahora, se van a promover y van a tener que exponerse a un contenido para el cual no van a estar preparados a muchos de ellos. Y quiero decir esto porque me parece que es una aclaración muy importante, sobre todo en estos tiempos en donde se ha politizado tanto la situación en función de la decisión de muchos sindicatos docentes, de no querer volver a las aulas. A veces yo, que tengo tanto contacto con los docentes y con los padres, a veces uno ve que la dirigencia sindical en este momento no representa a muchos docentes, hay muchos docentes que no solamente quieren volver a las aulas, sino que han hecho un esfuerzo realmente que vale la pena destacar. Yo he visto docentes que han tenido que invertir desde su bolsillo para poder contar con la tecnología, han tenido que utilizar tiempo de su vida familiar para poder asistir a los chicos. La verdad es que el trabajo que ha hecho la docencia es admirable y quiero rescatarlo. Pero a pesar de todo ese esfuerzo, hay cosas que escapan a la buena voluntad y es la posibilidad de poder transmitir contenidos. Con lo cual va a ser todo un desafío el 2021 porque la verdad es que, más allá de las medidas de aislamiento que se puedan realizar, que son las básicas, digamos, tampoco estemos esperando que desde las instituciones a los papás nos vengan a comentar cosas que no conozcamos. En cuanto al distanciamiento, al uso de barbijo, que el chico va a tener que llevar gel, que van a ser menos alumnos en las aulas, no creo que haya nada muy diferente a eso. Y sobre la marcha seguramente se tendría que ir improvisando cómo hacer para bajar el contenido pedagógico. Absolutamente. Yo leí en uno de tus artículos que hablabas de los docentes, que hablabas de las escuelas. Y decía textualmente esto, la escuela no es el edificio, son los docentes, los directivos, los porteros, los alumnos, los padres. Todos somos de escuela. Y la verdad es que coincido completamente, Diego, con vos. Porque todos hacemos a la formación de nuestros hijos. La verdad es que la escuela va a tener que prepararse muy bien. Y no solamente los docentes. Todo el resto del equipo va a tener que prepararse muy bien y trabajar muy bien para poder contenerlos y recuperar todo esto que decimos hemos perdido. De todos modos, ¿sabes qué? A mí me da la sensación de que más allá de que hemos perdido tiempos de presencialidad, de tiempos de los chicos dentro de las escuelas que son necesarias, también hemos logrado recuperar algo de lo que veníamos perdiendo por el perfil diario de cada familia. Que es el estar cerca de nuestros hijos para educarlos, para formarlos. ¿Notás que hubo un cambio en esto, en las familias, en los chicos que están, vos te pasas en contacto con ellos? Mirá, lo puedo decir desde dos perspectivas. Una es, obviamente, la profesional. En cuanto a que a mí me toca trabajar realmente mucho en mi consultorio con los chicos que tienen trastornos específicos del aprendizaje. Lo que no llamaríamos el niño típico. Es decir, chicos totalmente inteligentes, pero que carecen de determinadas habilidades que complican el aprendizaje. Entonces, trabajo mucho con eso. Pero también desde la perspectiva de padre. He tenido con mi señora que, bueno, estar detrás del Zoom, de facilitarles la tecnología, de tener que estar en casa con ellos para ayudarlos. Y si yo me pregunto, yo soy un profesional que afortunadamente cuenta con los recursos para poder ayudar a los hijos. Tenemos tres hijos que están en edad escolar y fue muy dificultoso porque tenés que quitarle tiempo a tu trabajo y poder organizar la disponibilidad de la tecnología. Yo quiero decir esto. Si a nosotros, yo que cuento con los medios, tuve dificultades para organizarme, ¿cómo fue esto en aquellas familias que no tienen los recursos? Que tienen un trabajo en donde tienen que cumplir un horario. No como yo que puedo disponer y flexibilizarlo muchas veces porque soy un profesional independiente. Aquel que no puede, que tiene un trabajo y que no tiene el recurso. ¿Cómo hizo? No solamente afectó mucho la dinámica familiar, que generó un nivel de estrés muy grande. Muchos padres realmente les cuesta mucho manejar algunos contenidos porque te dicen, yo ya de esto no me acuerdo o porque son muchas veces padres y quiero hablar, quiero, digamos, aprovechar este espacio para hablar de una gran cantidad de padres que no son los padres que tienen mejores posibilidades. Quiero tratar de hablar con aquellos padres que tienen menos posibilidades. Estos papás que muchas veces tampoco terminaron el secundario, que no cuentan con la tecnología porque tienen su celular, porque tienen que dejar una casa. No solamente se afectó el hábito, la dinámica familiar. Se expuso a toda la familia una situación de estrés muy grande, una situación de ansiedad muy grande. Y esto no predispone para el aprendizaje. Hay cuestiones que son estrictamente médicas, que si querés la podemos charlar de qué impacto tuvo todo esto. Pero hay cuestiones que son estrictamente sociales. Creo que el lugar común en donde cayó la problemática es en el núcleo familiar. Realmente la desorganización, el nivel de estrés que generó todo esto. El gran desafío económico de poder facilitarle a los chicos el acceso a la tecnología. Muchas familias realmente no han tenido, no tenían conectividad de internet. Tenían que poder acceder a la fotocopia, porque bueno, a veces tienen que tener la plata para la fotocopia en padres que han perdido el trabajo por tener que estar en cuarentena. La verdad es que ha sido un año tremendo para el sistema educativo. Pero bueno, lo que pasó pasó, hablábamos ayer, creo, que el desafío hoy es entrar en una discusión de la pospandemia. ¿Qué es lo que vamos a hacer después de esto? Porque las clases van a empezar, dentro de poquito tiempo la vacuna va a empezar a ser más masiva. Y creo que mucho de lo que hoy se está discutiendo en pocos meses, me parece que va a bajar esa presión en cuanto al distanciamiento y demás, si se consigue controlar la pandemia con la vacunación. Ahora, ¿qué es lo que viene después de esto? ¿Qué enseñanza nos deja la pandemia dentro de la dinámica del sistema educativo? El sistema educativo estaba preparado, digamos, los docentes estaban preparados para el uso y la manipulación de la tecnología. ¿Cómo hacemos para facilitar el uso de la tecnología? Digamos, de aquí en adelante, los contenidos, ¿tienen que ser simplemente una tiza y un pizarrón? Porque este es otro tema, uno escucha desde la política. Justamente quería preguntarte eso, ¿cuál es tu opinión al respecto de que, porque hasta donde conocemos y hasta donde sabemos, lo que nos han dejado ver es que no vamos a volver a la normalidad de la presencialidad de todos los días, en todas las aulas y con una cierta cantidad de horarios para todas las materias. Lo que se va a hacer es una nueva normalidad con algunas materias desde casa y otras materias en la escuela. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Es viable? ¿Crees que va a sumar? Mira, la pregunta es si es viable o no, yo por ahí hablo con familiares de mis pacientes sobre situaciones de lo que habría que hacer con el chico que tiene una dificultad. Una cosa es lo ideal y otra cosa es lo posible. Creo que el desafío que tenemos en la vida es cómo hacemos para achicar la distancia entre lo ideal y lo posible. No se trata de qué sería lo ideal, sino con qué elementos contamos para eso. Tenemos que tener un sentido práctico para poder adaptarnos a la situación. ¿Qué herramientas tiene? Es decir, ¿qué tiene hoy el docente? ¿Qué le aporta a la institución como herramienta para trabajar con sus alumnos? ¿Y qué recurso propio tiene el docente para poder llevarlo adelante? ¿Con qué familias tiene que trabajar? ¿Qué recursos tiene la familia de ese colegio? Y en función de eso va a surgir la estrategia para poder llevar los contenidos a la casa. No va a ser uniforme esto. Esto creo que va a depender de cada institución. Por eso es que realmente el objetivo tiene que ser que el contenido llegue a la escuela. El cómo. Y el cómo dependerá de los recursos técnicos. Si habrá que acercárselo, bueno, indudablemente va a ser una situación mixta. ¿Qué cosas requieren de la presencialidad y qué cosas no tanto de la presencialidad? Y en función de eso, bueno, se van a priorizar los cursados. Pero como que es positivo, no tengo ningún lugar a duda de que esto es positivo. Es positivo que el chico pueda empezar a tener interacción social. Que empiece a reconocer, a ver, la escuela no es solamente un lugar en donde el niño va a aprender lengua, matemática o ciencia. La escuela es mucho más que eso. La escuela es el lugar en donde el chico aprende a interactuar socialmente, reconoce fuera de la casa, aparte de sus padres, la figura de la vida. Entiende lo que es una regla. Nosotros vivimos en una sociedad que tiene reglas. Las reglas tienen consecuencias y cuando no se las cumple, hay que hacerse cargo de esas consecuencias. Es decir, el niño aprende, además, un sentido de responsabilidad que va a ser un individuo pedagógico. La interacción social, la solidaridad, la noción de autoridad, tener que tener un orden y una rutina. Estos aprendizajes son indispensables porque son los que le dan verdadera independencia. Yo siempre le digo a los papás que están muy angustiados por cómo le va en matemática. Un ser humano no es independiente, digamos, por ser brillante en matemática. Un ser humano es independiente porque tiene no solo contenidos básicos, sino que desarrolla sus habilidades y sobre todo cuenta con habilidades sociales. Son las habilidades sociales las que verdaderamente generan independencia. Y la escuela tiene un rol fundamental para eso, porque más allá del tiempo que vayan a estar en la escuela, recuperar el tiempo en el aula, recuperar el tiempo con los amigos, recuperar el recreo para jugar, no es más importante una hora pedagógica que un tiempo de juego en el recreo. El juego es indispensable para los chicos. Entonces, la recuperación de eso, indudablemente que va a ser muy positiva. El cómo, indefectiblemente, lo tendremos que ir viendo sobre la marcha. O qué experiencia previa tenemos para esto, para decir exactamente cómo van a ser las cosas. Creo que eso no lo sabemos. En cuántas cosas conseguimos, Diego. La verdad es que a mí me preocupaba mucho y quería la palabra de alguien que conozca realmente esto, y que tenga autoridad para decirlo. Porque yo considero que los chicos están perdiendo las formas de sociabilizar. Indudablemente lo conocés desde los dos lados, como profesional y como padre. Entonces, podés ver la reacción que tienen los chicos. Y podés ver cómo trabajar con ellos. Danos algunos tips, algunas recomendaciones de cómo mantenerlos. En estos hábitos, en estos hábitos de horario, en estos... O danos las causas para decir, bueno, no hagamos esto porque no lo estamos ayudando. La verdad es que eso es lo que quiero de vos, porque sé que el conocimiento y la experiencia la tenés. Sí, mirá, salió un poco entrecortada tu pregunta. Pero yo lo que quiero... Hola, sí, se corta un poco. Tengo un problema de señal. Yo tengo buena señal. A ver, te repito la pregunta, Diego, entonces. Danos algunos tips, ¿sí? ¿De cómo, porque yo estoy bien preocupada como vos, de cómo mantenerlos? Con el horario, con un poco de rutina, con la socialización, con mantenerse en contacto con los amigos, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Mónica, primero quiero dar un fundamento que es estrictamente técnico y que tiene que ver con mi trabajo. Yo soy un médico pediatra, especialista en neurología infantil. Y lo mío es trabajar sobre esto que tenemos acá, que es esta máquina que nos hace hacer cosas, básicamente. El cerebro, digamos, en esta última década, ahora la neuropsicología se ha puesto un poco de moda. Y la gente ve mucho en los medios sobre el tema. Pero voy a tratar de dar un fundamento técnico para que se entienda de por qué voy a decir lo que voy a decir. Nuestro cerebro es, como dije recién, una máquina que lo que hace es poner en función habilidades que tenemos. Y intenta compensar habilidades que no tenemos. La verdad es que hay cosas para las cuales no nos destacamos y en otras realmente sí. Y esto es igual y dispara en todos los seres humanos y forma parte de la normalidad. Este cerebro, desde muy pequeño, desde el momento del nacimiento, empieza a aprender cosas. Y estas cosas las termina con el tiempo automatizando. Nosotros creemos que hacemos un montón de cosas voluntariamente, que tomamos decisiones racionalmente. Pero yo le podría decir que la mayoría de las veces las decisiones que tomamos son decisiones aprendidas. Es como que nuestro cerebro nos ayuda a cortar el tiempo de decisión. Nos hace acortar tiempo. El cerebro intenta ser una máquina eficiente. Para eso, se ata a determinados hábitos. El cerebro está habituado. Cuando el hábito se rompe, es una situación de mucho estrés. Es muy difícil para el ser humano cambiar de costumbres. Por dar un ejemplo, es muy fácil bajar de peso para que nos entre la malla en el verano. Pero después de que se fue el verano, si bajamos 5, aumentamos 8. En realidad, lo que es difícil no es bajar de peso. Lo que es difícil es cambiar de hábito. Es decir, comer de una manera distinta, tener más actividad física. En esta lógica está metido el problema en el quiebre de los hábitos escolares. Dejar de levantarse, acostarse temprano, levantarse temprano, tener un horario para ir, un horario para almorzar, un horario para hacer las tareas. Eso genera una profunda desadaptación y, por supuesto, estrés. Esto ha llevado a que mucha depresión, mucho aburrimiento, ha hecho que los chicos, en primer lugar, hayan aumentado en promedio de peso. Tenemos un problema sanitario, que es el aumento de peso de los chicos en este último año. La segunda, mayor depresión, situaciones de ansiedad que perturban la conducta y, por lo tanto, la dinámica familiar. Y, sobre todo, lo que se observa mucho es una pérdida en los ritmos de sueño. Los chicos se acuestan a cualquier hora, tienen disponibilidad la tecnología, se quedan enviando televisión, usan celulares. Realmente, eso es nocivo. Entonces, ¿cómo empezamos a encarar la nueva pandemia? Perdón, la pospandemia y el ingreso a clases, tratar de recomponer el hábito progresivamente. Si el chico en este momento no está yendo a la escuela, los padres tienen que saber que tienen que empezar a acostarnos más temprano. Es decir, un niño de edad escolar típico tiene que dormir no menos de 10 horas. Un chico que va a la escuela, estamos hablando de un chico promedio de 8 años, 9 años, 10 años, 7 años, tiene que dormir no menos de 10 horas. Eso es lo saludable, lo que el cerebro necesita para que el chico tenga un buen control de tensión y no sufra problemas de conducta como irritabilidad y ansiedad. ¿Cómo se hace eso? Yo no le puedo decir a un chico que se acuesta todos los días a las 12 y media, a una de la mañana, ahora te vas a acostar a las 10, porque no se va a dormir. Entonces, eso hay que ir corriéndolo progresivamente de manera semanal. Si se acuestaba a las 12 y media, bueno, esta semana se acuesta a las 12, a las 11 y media, a las 11 progresivamente. ¿Sí? Lo segundo, borrar el uso de pantalla después de las 8 de la noche. Y acá va la parte difícil para los papás. Me dicen, ¿cómo hago? ¿Me planta bandera? ¿Me hace un escándalo? ¿Me pega? ¿Me tira las cosas? ¿Me hace el berrinche? Los adolescentes van a ni hablar porque las tecnologías están preparadas para generar adicción, sobre todo en las redes sociales. Bueno, y acá les tengo que decir a los papás, debemos entender que lo que nos diferencia en el rol de padres al resto de la comunidad es la potestad del no. Un aprendizaje fundamental para los chicos es entender que la vida no es lo que uno quiere todo el tiempo. Y enseñarles a que tienen que sobreponerse a esa frustración. El no es no, no importa si te enojaste. Y si te enojaste, bueno, te enojaste, hacé lo que vos quieras con tu enojo. Pero hay que empezar a ignorar un poco el enojo de la frustración del chico. Necesitamos hacer eso. Entonces, empezar a recomponer la rutina, que el chico empieza a tener más horas de sueño, que por la mañana se le va, empieza a levantar más cerca del horario de ir a la escuela, y empezar a prepararlo, sobre todo sabemos que vamos a llegar a un año donde los contenidos están un poco atados, están atados un poco con hilos. La recomposición de la rutina creo que es lo más importante y el consejo más importante que puedo darles. La verdad, Diego, muchísimas cosas para preguntarte. Un montón para saber, para que nos enseñes, porque la verdad es que tenés la posibilidad de explicarnos todo lo que te pregunte. Vengo siguiéndote, como te contaba ayer, a través de las redes, y la verdad es que sos muy didáctico y muy fácil de entender para nosotros. Yo te agradezco muchísimo la comunicación. No tenemos todo el tiempo que quisiéramos para conversar. Obviamente te voy a seguir escribiendo y te voy a preguntar un montón de cosas que me quedan en el tintero. Sé que estuviste reunido con personajes, con personas que van a influir muchísimo en la educación en estos días, y sé que vas a hacer un aporte importante. Te agradezco nuevamente estos minutos que nos has dado, te agradezco que me vayas a seguir contestando porque te voy a seguir escribiendo. Y, bueno, le recomiendo a la gente que escuche esta nota porque tenemos tips realmente importantes, tenemos recomendaciones importantes en esto de volver a la escuela y de volver a la regularidad, de volver a acomodarnos con nuestros niños. No va a ser nada fácil y como padres nos va a costar mucho. Gracias por la comunicación, Diego. Gracias a ustedes. Solamente quiero transmitirle a los papás que la única forma de que las cosas se hagan es que hagan escuchar su voz. En este momento se están organizando mucho por la vuelta a clases. Pero quiero decir que cuando todos los hijos, todos nuestros hijos vuelvan a clases, los padres deben seguir movilizados para exigir una verdadera reforma educativa. Solamente tenemos futuro como país. Si nuestra principal inversión es la educación, no existe otra inversión más importante que la educación. Así que los padres debemos movilizarnos no solamente ahora, siempre para pedir por una mejor educación para nuestros hijos. Así que, bueno, gracias por la invitación. Gracias, Diego. Bueno, así pasamos.